Ya son, ya han pasado casi dos años desde que nos hemos visto muchos de ustedes antes de esos días que hemos estado reunidos y damos gracias a Dios que que por mientras podemos reunirnos porque lo que se escucha es que se van a cerrar las cosas otra vez, no sabemos pero como mencionamos el día, los varones que estuvieron aquí el día viernes o perdón, el jueves que estuve aquí con la congregación local de aprovechar del tiempo que podemos reunirnos porque no sabemos que es lo que viene por delante y de que podamos recibir la provocación y responder a la provocación porque cuando vienen los días que vienen por delante y no podemos reunirnos como estamos y que no podemos recibir la provocación ni podemos provocar los unos a los otros qué tan importante va a ser de que hayamos aprendido a responder a la provocación para que cuando no hay nadie que nos provoque, podemos provocarnos a nosotros mismos porque si no uno se va a secar, solo se seca si no sabe, si no ha aprendido a provocarse a sí mismo como vimos también el jueves las escrituras del salmista y de otros hombres de Dios que aprendieron estando a solas, estando en situaciones difíciles habían ya aprendido a provocarse y cuando no hubo provocación no había lo que tuvieron en un tiempo ya estaban ejercitados y pudieron seguir adelante y no sabía, le estábamos platicando con Mano Lázaro de actividades del próximo año y le dije, pues, le preguntó ¿ponemos fechas? le dije, hay que poner fechas y si no se puede, pues no se puede pero esperamos en Dios que se puedan cumplir, se podamos llevar a esas fechas si nos permite vida y si nos permite la situación que sigue como está en cierta forma abiertas cosas vamos a seguir adelante haciendo el trabajo al Señor no terminamos no terminamos la enseñanza ya casi terminamos la enseñanza de la esperanza de la resurrección no terminamos esta tarde pero ya ya con la base que se estableció y el orden de eventos ya espero que puedan terminar lo poco que quedó de la enseñanza y vamos vamos a ir la palabra del Señor vamos a a Primera de Pedro capítulo dos con doble reverencia Primera de Pedro capítulo dos y entendiendo el tiempo que estamos entendiendo el mensaje es de mayor urgencia estuvimos hablando de la venida del Señor estuvimos hablando de la esperanza de la resurrección que va a acontecer en la venida del Señor y esa verdad es más real cada día ¿por qué? porque cada día que pasa nos estamos acercando a la verdad del día de la resurrección y aunque esa verdad se comenzó a anunciar miles de años atrás se comenzó a anunciar ese mensaje ahora para estas fechas ese mensaje es más real no más verdadero porque esa verdad no ha dejado de ser verdad o un tiempo ha sido menos verdad y otro tiempo mayor más verdad sino que entre más el tiempo ha pasado y más nos acercamos al día de la resurrección esa verdad se va haciendo más y más real esa verdad ¿por qué? porque nos vamos acercando más aquel día y es necesario vamos a leer enseguida que estemos anunciando si en verdad creemos cuando en verdad algo creemos lo hablamos cuando voy a cambiar la pregunta cuando no creemos realmente algo lo vamos a anunciar no cuando hay algo que que escuchamos y que realmente no lo creemos no lo vamos no lo vamos a anunciar ¿por qué? porque no estamos seguros y realmente no creemos en ello pero cuando en verdad estamos seguros dijo el apóstol Pablo yo sé ustedes terminen lo que digo yo sé yo sé yo sé en quién he creído pero no sólo sabía en quién había creído sino que también sabía en qué había creído ¿cuál es la diferencia? decir yo sé en quién he creído es decir yo sé yo sé que he creído en el Señor yo sé en quién he creído pero al decir yo sé en qué he creído en la palabra y el apóstol Pablo no dijo yo sé en qué he creído no dijo esas palabras exactamente pero con las muchas expresiones que vemos en la palabra del Señor nos vamos nos va a entender que él no sabía no nomás sabía yo creo en el Señor sino que estaba bien firme en lo que había creído lo más fácil es decir yo creo en el Señor aunque uno normalmente aunque uno no conozca bien al Señor es fácil decir yo creo en el Señor pero es mucho más difícil poder decir yo sé en qué he creído ¿por qué? porque eso tiene que ver con qué con el conocimiento de la palabra del Señor y la realidad es que entre más conocemos en qué hemos creído más vamos a poder conocer en quién hemos creído ¿por qué? porque a través de su palabra nos da a entender más sobre quién es Dios y entre más entre más sabemos en qué hemos creído la palabra entonces podemos decir con mayor seguridad yo sé en quién he creído primero de Pedro capítulo 2 dice más vosotros versículo 9 dice más vosotros sois qué linaje elegido un linaje elegido 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 por quién nosotros nos elegimos solos no somos que un linaje un linaje escogido por quién por Dios un linaje elegido escogido llamado por Dios es decir que nosotros no nos escogimos a él sino que él nos escogió a nosotros dice dice o sea es que él fue hallado él fue hallado por los que ustedes terminen lo que dicen los que lo conocen él fue hallado por quiénes por los que no le buscaban póngase a pensar en esa expresión esa expresión humanamente es imposible lo podemos decir o si fuimos hallados él fue hallado por aquellos que no lo buscaban y lo podemos decir pero realmente no captar las palabras que está diciendo fíjense lo que dice lo que dice ahí es contrario no estoy diciendo que se contradice la palabra pero qué es lo que dijo el Señor el que busca el que pide el que se le abrirá qué dijo el Señor el que pide recibe el que busca allá qué es lo que dice o sea que el Señor fue hallado por aquellos que no lo buscaban cuando dice el Señor el que busca haya el que pide recibe cómo es que entonces él fue hallado por aquellos que no lo buscaban ¿puedes hallar algo que tú no estás buscando? sí algo no hay es por accidente pero sabemos que nuestro encuentro con el Señor no fue por accidente nuestro encuentro con el Señor no fue por accidente si no fue por accidente y si es la única otra forma que alguien puede hallar algo que no que no estás buscando como una vez más cómo puede hallar algo que no estás buscando por accidente te topas con ello pero si nuestro encuentro con el Señor no pudo haber sido accidente entonces esa otra opción lo tenemos que sacar entonces cómo es posible que él haya sido hallado por aquellos que no le buscaban ¿saben qué? él nos encontró a nosotros gracias Señor Jesucristo él fue hallado por aquellos que no le buscaban quiere decir que él nos buscó a nosotros y cuando nos buscó a nosotros es cuando tuvimos el encuentro y es cuando nosotros lo pudimos hallar quiere decir que si él no nos hubiera buscado a nosotros tú y yo nunca lo hubiéramos encontrado a él en esa cuenta eso es la misericordia del Señor hacia con nosotros que nosotros nadie es siempre se escucha la expresión cuando yo encontré al Señor en el 1900 tal o cuando yo ahí era el Señor eso no es porque tú y yo no tú y yo no encontramos a él él nos buscó a nosotros y cuando él nos buscó es cuando tuvimos el encuentro con el Señor Jesucristo porque él fue hallado él fue encontrado por aquellos que ni lo estaban buscando quiere decir que él nos llamó nos eligió a nosotros cuando alguien elige algo que es lo que hace lo que fue elegido no escoge ser elegido en que es elegido Dios va extendiendo su mano y cuando él nos va llamando como sus hijos es porque él nos encontró a nosotros gracias Señor por eso ¿cuánto pueden darle gracias a donde se han sentado y gracias Señor que tú me hallaste a mí Señor gracias Señor por eso dice en Efesios capítulo 2 por eso dice la palabra Señor que ahora somos sanos ¿por qué? por gracia y eso es un ¿qué? don de Dios y no de vosotros es don de Dios somos sanos por gracia ¿qué decir gracias? ¿qué? extensión misericordia cuando él él nos halló nosotros fue un acto de su misericordia porque dice que por su mucho amor con el cual nos amó no por ni una obra que hicimos cuando él nos llamó ¿qué hicimos cuando él nos llamó para decir ah me llamó porque hice esto que me decía que me llamaron no fue por su mucho amor con el cual nos amó que Señor ¿qué hizo? nos buscó a nosotros porque aún dice aún estando en delitos y pecados muertos en delitos y pecados sin Dios y sin esperanza sino por su mucho amor con el cual nos amó ¿qué hizo? extendió su mano de misericordia y por gracia sois sanos ¿qué? vosotros sois ¿qué? ese linaje elegido ese linaje que eligió ¿qué? encontrar y cuando él nos encontró es cuando entonces él fue hallado o descubierto por aquellos que no lo estaban buscando por eso es que cuando personas me dicen hace una o dos semanas una persona me llamó y me dijo dijo ayer de repente pensé que te iba a llamar para pedirte que oraras por mí porque ayer sentí de que quiero servir al Señor y que sabes que que bueno que fueras tú que hayas sentido eso ayer pero tengo una noticia para ti que hay algo mejor que eso porque eso de repente que dices que tú sentiste no fuiste tú eso fue la mano del Señor que extendió hacia ti te puso ese sentir porque no fuiste tú que de repente nomás como una luz como como el switch de la luz que nomás lo prende de repente se prende la luz no tú de repente prendiste la luz y se te ocurrió voy a llamarle al pastor para pedirle que ora por mí porque yo quiero sentir al Señor no dijo eso fue el Señor que puso ese sentir en ti porque tú no pudiste haberlo allá buscado a Él Él puso ese sentir porque eso te demuestra que Él te está buscando a ti y gracias a Dios que respondiste a esa busca de parte de Dios hacia tu persona vosotros son linaje elegido pero no solo linaje elegido sino que un linaje elegido para ser un que que hice enseguida real sacerdocio que es un sacerdote que es un sacerdote leemos en en Levítico leemos las funciones de los sacerdotes leemos las funciones las funciones de qué de ofrecer sacrificio función de alabar a Dios función de guiar a otros alabar a Dios la función de tener cuidado del templo de santuario en lugar de de ofrecer sacrificios a Dios de ofrecer sacrificios por el pueblo diferentes oficios que tenían pero que es un sacerdocio eso es un sacerdote un individuo que es el sacerdocio el sacerdocio es un conjunto de sacerdotes pero luego dice qué tipo de sacerdote no dice qué dice qué tipo de sacerdocio dice en la palabra real real que es real real tiene que ver lo que es de rey nunca dice esto del sacerdocio de Levítico sino que ahora dice esto de qué ahora del pueblo de Dios que el pueblo de Dios los elegidos los que Dios ha elegido los que los que fueron hallados aunque ellos no lo buscaban porque él nos nos encontró nosotros y nos eligió ha llamado para ser un qué un sacerdocio un conjunto de elegidos el sacerdocio qué es lo que dice que el sacerdote iba a tener una placa de oro una plancha de oro en su frente que decía qué les mandó que hicieran una plancha que decía santidad al Señor santidad al Señor una plancha de oro para qué para que todos los que los miraran supieran quiénes eran y para que ellos no se les olvidara quiénes eran una plancha de oro que decía santidad al Señor ahora dice que somos que real sacerdocio un sacerdocio que tiene que linaje que desciende de un rey y saben qué es cierto porque nosotros tenemos sobre nosotros la sangre del Cordero de Dios de rey de reyes y señores y señores y por eso ahora somos que un sacerdocio que están ligados directamente con un rey no cualquier rey sino que rey de reyes y señores y señores pero nos dicen que también somos que llamados para que ser gente santa gente santa no no cualquier gente sino que una gente santa que es santa la palabra santo quiere decir lo que es apartado lo que se aparta para el propósito de Dios para representar a Dios que es sacado del mundo de las formas las maneras costumbres del mundo para que para hacer para hacer representación y uso para Dios una gente que ha sido elegida de que de entre muchas gentes una gente que ha sido sacada entre muchas gentes escogido elegido para ser que para ser un real sacerdocio un sacerdocio para el servicio de Dios romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice que os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio como vivo o sea usar nuestros cuerpos sacrificar nuestros deseos de cómo usar nuestros cuerpos porque el deseo humano es que usar el cuerpo para lo que le gusta a uno pero dice para presentar nuestros cuerpos porque recuerda el sacerdocio solamente el antiguo testamento era para qué para ofrecer no ofrecía su cuerpo ofrecía qué animales los cuerpos de animales pero ahora en el sacerdocio que es real no sólo es para que ofrezcamos sacrificio a Dios lo cual es el fruto de nuestros labios alabanza al Señor sino que también que ofrezcamos nuestro cuerpo en el sacrificio vivo y lo dice como santo y agradable o sea representar nuestro cuerpo cómo usamos nuestro cuerpo qué hacemos con nuestro cuerpo qué ponemos sobre nuestro cuerpo en una forma que santa o sea apartado del mundo y agradable lo cual es nuestro servicio racional porque Dios no es un Dios irracional Dios es un Dios más que racional cuando dice en Isaías ven y hagamos qué cuenta oiga esas son palabras de un Dios más que racional ¿quién es Dios para decirnos a nosotros? venga para que hagamos cuenta oiga Dios Dios no es para que se ponga en esa situación de ese modo para venir a nosotros venga hay que vamos a razonar sino que Dios es un Dios más que racional de presentar nuestros cuerpos no sólo de ofrecer como sacrificio de la avanza el fruto de nuestros labios sino que presentar nuestro cuerpo para hacer lo que lo que no queremos hacer pero también esto es lo más duro de sacrificar nuestro cuerpo para no hacer y no poner nuestro cuerpo y usar nuestro cuerpo para lo que nuestra carne quiere usar quiere hacer quiere poner sino presentar nuestro cuerpo ¿cómo? como sacrificarnos a nosotros mismos a lo que queremos hacer con nuestro cuerpo ¿cómo queremos andar con nuestro cuerpo? ¿qué es lo que queremos poner sobre nuestro cuerpo? ¿qué es sacrificarnos de aquellos deseos que son carnales? porque hay muchas cosas que queremos hacer con el cuerpo que no tienen nada que ver con lo espiritual es pura carnalidad es puro deseo propio deseo de la carne pero aquí nos dice que nos hemos sido llamados para ser una gente santa una gente apartada ¿por qué? porque hemos sido elegidos por Dios y porque hemos sido llamados para ser un sacerdocio como esas planchas de oro que tenían para que se recordaran santidad al Señor o sea apartado eres apartado para el uso del Señor por eso sigue diciendo Romanos capítulo 12 y no los conforméis a este siglo no te conformas no te vayas no te vayas formando con el siglo como se presenta el siglo como lo que hace este siglo este mundo sino que presenta tu cuerpo como sacrificio vivo amortigua tu carne detén tu carne para no ser como el mundo presenta tu cuerpo como sacrificio vivo como santo y adable lo cual es vuestro servicio oracional y no os conforméis a este siglo más ser transformados o sea cambio de mente cambiados por la reformación de vuestro entendimiento para que entonces puedas que podáis vivir lo que es lo bueno lo aceptable y perfecta voluntad porque cuando no sacrificamos esa carne como realza ese docio vamos a hacer vamos a conformarnos con ese signo y como no cambiamos vamos a decir pues yo no miro esto mal eso es también para mi porque porque no ha habido cambio solamente para que entonces pueda vivir experimentar lo que es lo bueno aceptable y perfecta voluntad de Dios pero no lo hice enseguida también que más somos pueblo que pueblo adquirido hemos sido adquiridos con que hemos sido adquiridos con que con la sangre del cordero por eso somos real sacerdocio porque porque tenemos tenemos conexión tenemos linaje tenemos hemos sido que hemos sido criados engendrados por Dios pueblo adquirido pueblo que ha sido adquirido pueblo comprado pero saben que la palabra en inglés dice y las dos palabras son correctas las traducciones adquirido quiere decir algo que se ha comprado pero en inglés dice un pueblo peculiar un pueblo diferente un pueblo diferente que el mundo un pueblo que piensa diferente que siente diferente que se ve diferente que el mundo un pueblo porque porque entiende yo no soy como los demás yo soy elegido por Dios soy real sacerdote parte de un real sacerdocio tres se ha llamado para ser una gente santa cuatro he sido he sido comprado adquirido con la sangre del cordero por lo cual no me voy a conformar a este siglo ni a los deseos de la carne de los pensamientos sino que me voy a conformar a esa renovación de entendimiento ese cambio para que para que pueda entonces experimentar en la vida lo cual sea la buena aceptable y perfecta voluntad de Dios aquí estas cuatro cosas nos describen quienes somos quienes somos linaje escogido que somos que más somos que más somos hemos que más somos hemos sido llamados para ser gente santa porque porque somos que pueblo que adquirido con la sangre del cordero de Dios ahora enseguida nos dice para que somos que dice enseguida para que para que anunciéis si nos fijamos aquí hay algo muy importante linaje elegido real sacerdocio gente santa pueblo adquirido aquí nos menciona pueblo gente santa y real sacerdocio eso tiene que ver con nuestra con nuestra vida personal gente santa vida personal realce ese docio nuestro servicio a Dios pero luego de nuestro servicio a Dios nos dice una expresión se enfatiza una porción aquí muy importante y lo dice para que para que anunciéis que quiere decir la palabra anunciéis la palabra anunciéis es declarar la palabra anunciéis quiere decir anunciar la palabra anunciéis quiere decir declarar una declaración de declarar la palabra anunciéis quiere decir alguien que es un que va a dar es un vocero que va a dar voz de algo va a proclamar es una proclamación cuando alguien anuncia está haciendo una proclamación entonces somos linaje escogido un linaje escogido porque somos un pueblo adquirido para que seamos real sacerdocio gente santa para que para que anunciéis para proclamar para declarar para dar voz para anunciar para proclamar predicar hablar todas estas palabras tienen que ver con la palabra de anunciar el verbo anunciar es una acción eso hemos sido llamados para que para tomar acción que tipo de acción aparte de ser gente santa y reza de locio debemos de ser que anunciadores de la palabra del señor mencioné el día de ayer de lo que estábamos entrados en lo que es la resurrección la esperanza de la resurrección que hay que oír para qué oír para aprender y aprender para qué aprender la enseñanza no sólo de la resurrección sino que de las demás verdades para que podamos que vamos a anunciar para que anunciéis que las virtudes que quiere decir virtudes la palabra virtudes quiere decir la palabra la palabra virtud en algunas ocasiones en la palabra quiere decir poder en otras ocasiones virtudes quiere decir virtudes o cualidades pero aquí la palabra virtudes quiere decir maravillas las excelencias para que anunciemos las maravillas las las cosas excelentes de Dios que dijo Daniel que dijo que dijo el rey en el tiempo de Daniel cuando cuando anunció cuando pudo cuando 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 se fue la interpretación dijo dijo que es lo que dijo el rey dijo me conviene me conviene que los que lo saben me conviene que anunciar declarar las grandes maravillas que Dios que Dios que Dios que ha hecho Dios Dios sigue siendo Dios si anunciamos su palabra o no él no deja de ser él no pierde nada los que perdemos somos nosotros y otros que pueden escuchar son los que van perdiendo a Dios a Dios no le quita o da más beneficio si anunciamos sus maravillas sus virtudes pero por eso dijo el rey dijo me conviene a mí me conviene me es me es de conveniencia a mí anunciar las las grandezas y las maravillas que gran Dios ha hecho aleluya para qué para qué anunciar estamos en este mundo para qué estamos en este mundo para qué para para anunciar estamos en este mundo ese es el propósito principal que estamos en este mundo no para trabajar no para hacer no para hacer más dinero no para decir el otro no estamos en este mundo para qué para anunciar yo no lo digo aquí lo dice la palabra que fuimos elegidos para qué para anunciarlo es fácil estar en este mundo y olvidarnos y conformarnos a este siglo a la mentalidad de este siglo y olvidarnos o quizás el que se lo olvida es porque ya supo o posiblemente ni saber hay quienes entre el pueblo de Dios ni saben por qué están aquí en este mundo y saben qué lo sé porque le he preguntado a algunos hermano y tú por qué crees que estás en el mundo pues para servir al Señor pues a a sí pero qué es servir a Dios a pues no ser el mal es todo dice la palabra del Señor que nos eligió nos adquirió para ser real solución y gente santa para qué para que podamos anunciar para dar voz declarar proclamar hablar predicar el verbo que quiere usar anunciar que las virtudes las excelencias de Dios esta palabra es lo más excelente para que anunciéis las 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 maravillas de Dios cuántos hemos cuántos cuántos Dios ha hecho una maravilla en esa vida al promenso una maravilla cuántos Dios cuántos hemos cuántos hemos escuchado testimonio de maravillas que Dios ha hecho cuántos hemos visto maravillas que Dios ha hecho por eso qué dijeron los apóstoles en Hechos cuando les dijeron ya no enseñen más en ese nombre qué dijeron Pedro y los demás apóstoles nosotros no dejaremos de anunciar no fíjense qué tremendo lo que dicen no podemos dejar es como decir aunque aunque nos dicen ya no hablen más en este nombre tenemos la necesidad de hacerlo dijeron dijeron no podemos es como diciendo alguien que tiene sed le dicen se está muriendo sed ya no no tomas agua dice que no puedo dejar no puedo no tomar el agua tengo la necesidad de beber el agua así también los apóstoles dijeron no podemos dejar no podemos dejar de hablar de lo que hemos qué dos cosas lo que hemos visto y lo que hemos de estas cosas hablaremos gloria al señor o sea tenían que la necesidad dijo el apóstol pablo me es impuesto me es se me ha impuesto la necesidad de hablar el evangelio necesitamos tener también esa necesidad ese deseo de qué de anunciar denunciar las virtudes denunciar que las maravillas que el gran dios ha hecho por nosotros las gran maravillas que dios que hemos escuchado que dios ha hecho en otros denunciar lo que hemos oído de la palabra del señor denunciar lo que hemos visto dios dios obrar en otros lo que hemos visto y hemos oído de esas cosas hay que hablar o sea hay que anunciar para que denuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y luego nos recuerda dice oiga vosotros vosotros que soy linaje ahora vosotros que hoy que han sido llamados para ser el sacercio vosotros que han sido llamados para ser gente santa vosotros que han sido adquiridos comprados con la sangre del cordero de dios recuerdan que el tiempo pasado no eras pueblo estas palabras son para que para que en aquel tiempo y en este tiempo podamos cuando queremos decir ay pero que duro anunciar que es no no por no empezar antes yo no tenía el privilegio de ser elegido comprado de tener de poder ser gran sacercio de poder ser gente santa acordaos que en otro tiempo pasado no eras pueblo mas ahora sois pueblo de dios que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia mas ahora habéis alcanzado misericordia para que para que podamos con libertad con ánimo presto que anunciar entendiendo que lo que lo que dios nos ha llamado para hacer ahora en un tiempo no teníamos este llamado y ahora que lo tenemos de estar con ánimo prestos a que a responder a reaccionar al llamado que por la misericordia de dios hemos recibido luego dice el versículo 11 una advertencia el versículo 10 es el recordatorio el versículo 11 es una advertencia amados os ruego como extranjeros y peregrinos que es un extranjero un extranjero que es un quienes se vinieron de México México un día cuando se vino de México se vino a este país como un que como un extranjero que se nos dice a quienes a que se les dice a los que han sido elegidos a que que se les dice a aquellos que han sido adquiridos con la sangre del cordero a que que se les dice a aquellos que han sido llamados para ser gente santa real sacerdócio se les recuerda primero en el versículo 10 recuerda que no eras esto antes pero que ahora por su gracia eres esto pero una advertencia pero ten cuidado de no solo olvidarte que en otro tiempo no eras y que ahora eso eres pero también una advertencia te ruego os ruego como extranjeros o sea no se olvidan de que aquí son extranjeros en este mundo para que para no amar al mundo y las cosas del mundo os ruego como extranjeros y peregrinos que es un peregrino un peregrino es alguien que va de que de pasada que está recordando al pueblo le está recordando con advertencia recuerda tú no eres de este mundo no te enamores de este mundo no te vayas encariñando con el mundo y las cosas de este mundo pero no solo eres extranjero que no eres de aquí sino que eres también que peregrino estás aquí del pasado hay quienes que están aquí ¿cuántos se vinieron como extranjeros pero pensando pues yo no me voy de de peregrinos de pasada ¿cuántos vinieron así? confiesan ¿cuántos vinieron? no, pues voy a Estados Unidos a tierra extranjera aquí es mi casa querido México y se vino como extranjero y vino con la mentalidad también de peregrino de volver ¿qué? el peregrino el extranjero le conoce no se lo olvida yo no soy de aquí pero el extranjero es un nivel más porque viene como extranjero yo no soy de aquí pero también tiene la mentalidad de peregrino vengo aquí a un lugar que no es mi hogar pero vengo por uno más un tiempo voy de pasar aquí como extranjero pero pero ¿qué pasa con el tiempo? hay quienes ya tienen aquí veinte años cuando pensaron me vino pues voy por dos tres años para hacer mi casita allá en México ya la dejó abandonada ya está toda derrumbada en México ya están los ratones ya se casan ratones arañas y arañas y quizás otra gente que ahora 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 mira ya no se siente como extranjero aquí ya siente que entra y sale mueve acá o sea ya no está pensando en México ya no piensan en México ya cuando vuelvo a México y dicen ay no sé cómo vivir cuando estaba allá ¿por qué? porque ya se impuso a la vida aquí nos ayuda ¿para qué? para que no estemos tan a gustos aquí que se nos olvidamos nos vamos olvidando de dónde venemos porque dicen Hebreos 2.14 así como los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo y si vinimos a participar de carne y sangre ¿dónde estábamos antes entonces? digo Señor en Juan 17 así como yo no soy de este mundo tampoco ellos son de este mundo yo les he enviado quiere decir que que no somos no hablando de nuestra carne nuestra carne es de aquí pero hablando del hombre interior el hijo de Dios el hombre interior fue engendrado por Dios antes de la fundación del mundo y vinimos aquí a participar de carne y sangre y él también a su tiempo debido cuando vino a manifestarse este mundo él participó también de lo mismo o luego como extranjeros como quienes no son de este mundo y peregrinos que nomás van de pasada le está advirtiendo no se te va a olvidar que este mundo no es tu hogar no te enamores con el mundo y con las cosas del mundo y ser como el mundo cuidado porque tú no eres de aquí y no solo no eres de aquí vas de pasada aquí no es tu hogar ¿para qué? para que no caemos en el peligro de amar el mundo no hay ni un cristiano que va a decir hoy yo amo el mundo porque sabe que lo debe nomás lo amo es todo no dice hoy yo amo las cosas del mundo no, nomás no nos puede asaltar no va a haber nadie que vaya a decir hoy yo no amo las cosas del mundo nomás no dice eso lo muestra ¿por qué? porque no quiere soltar cosas que son del mundo ¿cómo podemos evitar eso? con estar pensando en el día del Señor entendiendo que este mundo no es nuestro hogar y entendiendo que estamos solamente aquí de peregrinos una pasada nomás unos la pasada aquí es breve la pasada de otros es más o menos para unos la pasada 10 años para pasar otros son 100 años la pasada de otros a veces son 30 40 50 años pero es que peregrino y extranjero hablando de quienes hablando de los hijos de Dios nos da la advertencia nos da la advertencia de que es lo que nos puede lo que nos puede hacer perder el lugar que tenemos como linaje escogido de perder el lugar como gente adquirido con la sangre del cordero de perder el lugar como gente que he sido llamada para ser gente santa y darse de los nos abierta aquí amados os ruego como extranjeros y peregrinos que os que os que os abstengáis la palabra abstengáis en el griego quiere decir poner los frenos esa palabra tiene que ver con romanos 12 1 presentar tu cuerpo como sacrificio vivo es decir no usas tu cuerpo no hagas con tu cuerpo no pudes en tu cuerpo lo que tu carne quiere que es conforme el mundo sacrificate sacrificate